Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Yesif, ella se llama Jocelyn y nos dimos un pequeño paseo aprovechando la noche de museos y la verdad está muy genial, muy bonito, cultura, conocimiento y les recomiendo que vengan acá. Hola a todos, buenas noches, soy Sharon Pérez, artista plástica pro boliviana y bueno en esta ocasión les presento la exposición denominada Espíritus de Gana, esta es una muestra que ha sido creada para el consulado de Gana en Bolivia, tenemos la suerte de que estemos justamente abriéndola para lo que es la noche de museos acá en el espacio Tambo Quirquincho, lo cual permite justamente el objetivo, que la gente pueda conocer acerca de la historia de Gana y por otro lado también tener la imagen afrodescendiente presente en lo que es la muestra de la noche larga de museos. La Paz, Gobierno Autónomo Municipal.